Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Alberto nace en Viña del Mar, Chile, el 22 de enero de 1901, luego de una económicamente difícil infancia y juventud. Después de estudiar en el Colegio de San Ignacio, estudia leyes en la Universidad Católica de Chile y posteriormente ingresa a la Compañía de Jesús, donde es ordenado sacerdote a los 32 años. En 1941 es nombrado asexor de la Acción Católica, luego crea el Hogar de Cristo y comienza su gran labor en favor de los desposeídos, dedicándose también arduamente a los jóvenes. Muere el 18 de agosto de 1952. Iniciamos nuestra celebración cantando. Qué bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre. Anunciar por las mañanas, tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Anunciar por las mañanas, tu misericordia, tu fidelidad cada noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor y humildemente le pedimos perdón. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Que nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, y él tuvo que bendecirlos. Así los libré de su mano. Después ustedes cruzaron el Jordán y llegaron a Jericó. La gente de Jericó les hizo guerra, y los mismos hicieron los amorreos, los pericitas, los cananeos, los hititas, los grigacitas, los jibitas y los jebuceos. Pero yo los entregué en sus manos. Hice cundir delante de ustedes el pánico, que puso en fuga a toda esa gente y a los dos reyes amorreos. Esto no se los debe ni a tu espada ni a tu arco. Así les di una tierra que no cultivaron y ciudades que no edificaron, donde ahora habitan, y ustedes comen los frutos de viñas y olívares que no plantaron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor, porque es bueno. Den gracias al Dios de los dioses. Den gracias al Señor de los señores. Den gracias al Señor, porque es eterno su amor. Al que guió a su pueblo por el desierto, al que derrotó a reyes poderosos y dio muertes a reyes temibles. Den gracias al Señor, porque es eterno su amor. Al que dio sus territorios en herencia, en herencia a Israel, su servidor, su servidor, y nos libró de nuestros opresores. Den gracias al Señor, porque es eterno su amor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió, ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? ¿Y qué dijo? Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. ¿Y los dos no serán sino una sola carne? De manera que ya no son dos sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron. Entonces, porque Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa. Él les dijo, Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Sus discípulos le dijeron, si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Y él les respondió, no todos entienden este lenguaje, sino sólo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre. Otros porque fueron castrados por los hombres. Y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este pasaje es tan interesante, ¿verdad?, en cuanto a la discusión de lo que puede significar el seguimiento de Jesucristo. Aquí nosotros no es que nos metemos directamente en el aspecto del divorcio o no divorcio del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Sino que aquí, queridos amigos, lo principal del mensaje que Jesús nos quiere hacer reflexionar desde la primera comunidad cristiana, San Mateo, es la opción que nosotros hacemos por el Señor. La opción que nosotros hacemos por el Señor. Cuando miramos solamente el aspecto humano, evidentemente, indica como, ay, oía, lleva, estamba, ego, ya, yo, ah, oiga, lleva, si vamos a mirar en nuestro matrimonio, nuestras relaciones. Y otra clase de relaciones también, ¿no? Ya, 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 ya. Y todas estas cosas, entonces, queridos amigos, nosotros ahora entendemos mejor, ¿por qué? Porque aquí el Señor y el autor sagrado, San Mateo, está apuntando cuál es el grado de amor que vos tenés en la adhesión total a Jesucristo. Porque se da el llamo, hay veces en el pisapé, con quien tengo un compromiso, ¿verdad? No voy a ser infiel con una persona con quien tengo un compromiso, pero ¿por qué? No simplemente ahí, viste, que ahí decían, no, ¿cómo entonces va a ser? Si Moisés le daba una carta, y listo, de repudio por esto o por aquello. Claro, eso era fácil, o eso es fácil. Ahora nos dice, queridos amigos, la relación entre nosotros, en la comunidad, en la persona, justamente no va simplemente por una escritura. No va simplemente por algo que nosotros firmamos o dejamos ahí. Sino que todo esto, queridos amigos, va porque nosotros entendemos principalmente que la relación entre las personas se dan en la medida en que nosotros amamos a Dios, en la medida en que nosotros le tenemos a Dios. San Agustín, me mandó a Báigar, que es una frase muy interesante, ama a ella, polar, ella posea, ama y haz lo que quieras. Eso dice San Agustín. Yo recuerdo que una vez utilizaba esta frase, ¿verdad?, para explicarle a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, ¿verdad?, en los campamentos, en las charlas le decían. Escúchame bien lo que decía San Agustín, ¿verdad?, San Agustín te dice, ama y haz lo que quieras. ¡Esos! Podemos hacer lo que queremos, podemos hacer lo que queremos, podemos hacer lo que queremos. Lo que queremos. Pero sin embargo, no se dan cuenta lo que Agustín está diciendo. Ponemos la primera frase, ama, ama, y después puedes hacer lo que tú quieras. Ama, primero ama. O sea, la base principal es amar. La andereja, el cumulo de 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 la andereja. La andereja, el cumulo de 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 la andereja. O sea, ese no es el amor verdaderamente del que estamos hablando y el Evangelio te está hablando. Vos lo que haces es que te estás amando. Hala Evangelion de Inde, me amo a mí mismo y hago lo que quiero. Si vos te amas a vos mismo, vas a hacer lo que quieres. Y por eso te está diciendo, no te dice ámate a ti mismo y haz lo que quieras, sino que te dice, Y entonces, vos vas a hacer, ¿qué cosa vas a hacer? Y siempre vas a buscar lo bueno para los demás, porque el amor solamente busca el crecimiento de los demás. Y atención, vamos a amar tanto que vamos a procurar ayudar, vamos a procurar mostrarles, vamos a procurar guiarles, vamos a procurar acompañar siempre, queridos amigos. Yo le amo a mamá, si hago todo por ello. No, nadie te digo eso. Amar significa entonces guiar, dialogar, conducir, ¿de acuerdo? A la posición donde vos estás ubicado, si sos papá, si sos esposo, si sos hijo. Cada uno, ore con la y ro la yema en una sociedad y en una familia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, danos tu gracia y tu paz. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que tengan la suficiente sabiduría para discernir la voluntad de Dios en todos los momentos, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y vivan en espera de la venida del Señor, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas tus criaturas, con justicia te alaban todos los remidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, aún con los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Dios, bendito es el que viene del Señor. Dios, bendito es el que viene del nombre del Señor. En el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos de vuestra paz, danos tu paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Oh, buen Jesús, escúchame. Dentro de tus llatas, escóndeme, escóndeme. Oración final. Que permanezca para siempre. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos. El que es santo y poderoso, hoy aguarda por mí, sí. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Y que Dios les bendiga a todos. Música Música Gracias por ver el video.